Se sienten olvidados. Más de 30 efectivos policiales que participaron en el operativo para rescatar a los 36 secuestrados de camisea el mes pasado y realizaron la búsqueda de los suboficiales César Vilca y Luis Astuquilca en el BRAE, habrían sido abandonados en Quepaxiato por su institución. Pobladores de Quiteni denunciaron el hecho y enviaron estas imágenes donde se ve el estado en que se encuentran los policías. Al no contar con una base, según manifiestan, los policías se han refugiado en un colegio donde descansan sobre las carpetas y el piso y en ocasiones deben recorrer por sus propios medios la zona para buscar alimentos. Los pobladores además afirman haber visto a tres efectivos policiales enfermos y sin recibir atención médica. Buenos días, Perú quiso comprobar esta grave denuncia y llegó hasta Quiteni, provincia de la Convención. Nuestro corresponsal estuvo en el centro educativo. Los efectivos policiales y del ejército que estaban prestando servicio no quisieron afirmar ni desmentir esta incómoda situación. El comandante y jefe de esta unidad negó que los efectivos se encuentren en estado de abandono a más de un mes de haber ocurrido el secuestro de los trabajadores de camisea. Yo creo que eso viene de personas que quieren hacer daño a la población, se puede decir que tal vez son personas subversivas que están creando ese tipo de comentarios negativos. Nosotros estamos preparados para estar en cualquier lugar, acá estamos contentos y felices de poder estar peleando para poder cultivar el valor de la paz y el amor. Sin embargo, los solidarios pobladores de Quepaxiato y los padres de familia del centro educativo confirmaron que les brindan ayuda entre alimentos y ollas para que puedan subsistir. Ellos necesitan mayor alimentación para que ellos estén también. ¿Cómo van a vivir sin alimentación? Ellos en las calles están parados, en las esquinas. Quisiéramos alcanzarle de repente un poco de refresco, chichitas, embascada, que no será mucho, pero no nos quieren recibir, no sé por qué. Lo que sí es cierto es que estos efectivos policiales y del ejército destacados aquí desde hace varias semanas están a merced de cualquier ataque narcoterrorista y no cuentan con el apoyo necesario para poder realizar un trabajo óptimo en la zona. Apoyo que se espera llegue lo más pronto posible desde los ministerios del interior y defensa. Sus nuevos titulares tienen la última palabra. Bueno, muy serio y muy delicado habría que ir con pinzas en este tema porque, claro, preguntado el policía, que el jefe de esta patrulla qué va a decir, ¿no? Difícilmente podría denunciar públicamente si es que no se les está proveyendo adecuadamente de tanto insumos alimentarios como de otro tipo de... Por lo pronto, por lo pronto esto ya es tarea de los nuevos ministros de interior y de defensa, Wilber Calle, José Urquizo respectivamente, y ambos son desde ahora los responsables de replantear una estrategia en el BRAE que todo el país espera y que esto, sin duda, hace aún más urgente que nos pongamos ya, ya, con un combate frontal al narcoterrorismo serio y profesional. Sí, pues, porque uno podría pensar que esto, la forma en cómo están durmiendo en estas carpetas, por eso es una cosa transitoria, ¿no? Cuando haces un operativo de emergencia, pero esto ya hace rato, de jueves de oro de emergencia, supuestamente hay una estrategia y si bien los comandos y los policías están acostumbrados a guerrear y a poder vivir en condiciones, ¿no?, de bastante austeridad, hay un mínimo, ¿no?, de alimentación y de comunidad que necesitan también para poder hacer bien su trabajo. Le vamos a preguntar este tema también a nuestro invitado, con el que vamos a regresar luego de la pausa, el congresista Eugenio Decimo Segundo, vicepresidente del Parlamento, que va a conversar con Buenos Días Perú.